La importancia del deporte en la mujer es increíble, la forma en que nos empoderamos, tomamos decisiones, la fuerza que nos da para hacernos más fuertes cada vez, y la importancia y los logros que ha tenido la mujer en el deporte en la República Dominicana. Gracias por ver el video.